La plataforma Rontástica es divertida, dinámica, y hoy tenemos un trago especial, la nube Rombotran. En esta ocasión voy a utilizar Rombotran 18, y pues como pueden ver voy a aplicar primero el lleno, ahora que tenemos esta parte voy a agregar tres golpes de amargo de angostura, y voy a hacer la primera refrescada, ¿Por qué? Porque posteriormente lo que voy a utilizar, esto es barrica de Rombotran, de la de primer proceso, barrica de borkamericana picada, y vamos a pasar al proceso de ahumar. ¿Para qué me sirve cuando yo estoy ahumando los cócteles? Es porque todos los micores que han estado amigados, agarran potencia cuando nosotros agregamos el humo como ustedes pueden ver en batalla. Que es aproximadamente 0.25 de onza de un sirup de sandía, liberamos el humo por medio de la oxigenación, y pasamos a el vaso, en el cual primero, perfumamos con un flash de Rombotran 18, con jengibre y lavanda, para aromatizar una poca sopa, ponemos el hielo necesario en nuestro vaso, para que el hielo también tenga un sabor a bármica único en compararles, y vamos a tener esta sensación, y la laminita la vamos a humectar con un poco de miel, y dejamos que esto pueda funcionar de esta manera. Una nube para disfrutarla. No te pierdas los siguientes capítulos de Thysology, un mix de experiencias.